Diccionario. Arroba diccionario. Parece que has escrito, valilar, pero es probable que te refieras a, vacilar. Vacilar, es un verbo que tiene varios significados, dependiendo del contexto. En su sentido más común, vacilar significa dudar o estar indeciso entre dos o más opciones antes de tomar una decisión. También puede referirse a moverse de manera inestable o insegura, como cuando alguien pierde el equilibrio. En un contexto coloquial, vacilar se usa para referirse a bromear o engañar a alguien de manera ligera, con la intención de divertirse. En general, implica una falta de firmeza o estabilidad, ya sea en decisiones, movimientos o en la forma de interactuar con los demás.